municipal, vincular con los establecimientos de hostelería, que formulará el señor Gómez López en nombre del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ante la crisis económica padecida en todo el país, hay una gran cantidad de ciudadanos que, habiendo perdido su empleo, están dispuestos a iniciar una nueva actividad, que en la mayor parte de los casos suele ser comercial o de servicio. La hostelería es un sector especialmente dinamizador de la actividad económica y del empleo, y, por ello, para favorecer la recuperación en nuestra región, resulta fundamental la adopción de medidas que faciliten la puesta en marcha de estas actividades, favoreciendo el desarrollo de la iniciativa empresarial. En este contexto, es más necesario que nunca reducir las cargas administrativas existentes, dinamizando el sector con un régimen más flexible de apertura. Especialmente gravosas resultan determinadas licencias cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales. España es, según datos de la OCDE, el segundo país de Europa donde más trámites es necesario realizar para crear una empresa. Resulta, por lo tanto, necesario sustituir estas cargas administrativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente. Ello contribuirá a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo, en su línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas administrativas y la promoción del espíritu empresarial, perdón, de acuerdo con la Estrategia Europa 2020. La Unión Europea está directamente implicada en este objetivo de supresión de trabas que pesan sobre la actividad económica. Dentro de este contexto, a nivel estatal, se han promulgado diferentes leyes que responden a dicho objetivo. Así, la Ley 12 barra 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa motivados en la protección del medio, la seguridad o la salud pública, ligados a establecimientos industriales, comerciales y otros que se detallan en el anexo de la misma, con una superficie hasta de 300 metros cuadrados, así como a las obras ligadas al acondicionamiento de los locales vinculados a estas actividades que no requieran la redacción de un proyecto de obra. Posteriormente, la Ley 14 barra 2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha ampliado el catálogo de actividades comerciales y de servicios para los que no resulta exigible la licencia previa, extendiendo el umbral de superficie hasta 500 metros. También la Ley 20 barra 2013, de garantía de la unidad de mercado, modificó nuevamente el artículo 2 de la Ley 12 barra 2012, ampliándolo a 750 metros cuadrados. La disposición final décima de la Ley 12 barra 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, habilita a las comunidades autónomas a ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y de servicios previstos en el título 1 del anexo de dicha ley, así como determinar cualesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencia. A este respecto, la comunidad autónoma de la región de Murcia ha adoptado medidas tendentes a influir positivamente en la productividad, inversión y competitividad de las empresas, la generación de empleo y el fomento del emprendimiento. Así, desde la perspectiva de la iniciativa empresarial y el emprendimiento, el punto de inflexión lo constituye la Ley 5 de 2013, de 18 de julio, de apoyo a los emprendedores y la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en nuestra región, entre cuyas medidas destacan las de carácter financiero, a través de deducciones fiscales y excepciones de tasa, y las orientadas a la simplificación administrativa, a través de los puntos de atención al emprendedor, creación de plataformas de emprendedor y pequeñas y medianas empresas, entre otras consideraciones. Con el objetivo de seguir avanzando en la agilización y dinamización de la actividad económica en nuestra región, el reciente Decreto Ley 2.2014, de 1 de agosto, supone un paso cualitativo en la reducción de trabas administrativas para el inicio y desarrollo de la actividad empresarial. Dicho Decreto Ley amplía los supuestos de actividades industriales comerciales y de servicios que no estarán sujetos a licencia de actividad, aumentando el umbral de superficie útil y exposición y venta al público hasta los mil metros cuadrados, y hace extensivo el régimen de inexigibilidad de licencia a la realización de obras en los establecimientos en los que se desarrollen las actividades comerciales de servicios, definidas en el anexo del Decreto Ley, que no requieran la derregación de un proyecto. Pues bien, con estas previsiones se trata de contribuir a la revitalización de las actividades industriales comerciales y de servicios en la región de Murcia, mediante la flexibilización y simplificación de los procedimientos y eliminación de cargas administrativas para el inicio y libre ejercicio de dichas actividades. El reto marcado por el Gobierno regional para la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma supone la adopción de estas medidas que facilitan la creación de nuevas empresas, aumentando afiliación de trabajadores a la seguridad social, así como número de autónomos. Señorías, la hostelería en la actualidad es uno de los sectores que está sirviendo como actividad refugio a muchísimas familias que se han visto afectadas por la crisis y el paro. Cada año se tramita en nuestra región más de 500 expedientes para la pintura de café, bar y otras actividades cotidianas de hostelería con escaso o nulo impacto ambiental. La reglamentación actual obliga a estos emprendedores que adquieren un lugar para montar una de estas actividades, bien en alquiler o en compra, a presentar una costosa documentación en el ayuntamiento correspondiente, consistentes, proyectos técnicos, memorias, certificaciones ambientales y demás documentos, además de pagar unas tasas que en muchos casos tienen una cuantía elevada y, finalmente, deben esperar varios meses, entre seis y doce en muchos casos, hasta tener autorización para ejecutar la obra e instalaciones necesarias y, finalmente, poder abrir su negocio. Señorías, esta situación resulta, en muchos casos, insostenible. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que podemos contribuir a la creación de empleo simplificando las cargas administrativas previas, sustituyendo la actual licencia de apertura de algunas actividades de hostelería por una declaración responsable o licencia exprés. De esta manera, el emprendedor, desde el mismo momento de presentación de la documentación exigida por el ayuntamiento correspondiente, podrá poner en marcha la obra e instalaciones de acondicionamiento de su local, así como la propia actividad una vez concluidas las mismas. El control administrativo pasará a realizarse a posteriori, aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de ordenación del suelo y urbanismo y protección de la salud, medio ambiente o patrimonio histórico o artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo de la garantía en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable. Además, la sustitución de la licencia por otros actos de control posterior no supondrá en ningún caso merma alguna de los ingresos fiscales de los ayuntamientos. Más bien, al contrario, en la medida que se agilice la apertura de los nuevos establecimientos, podrá registrarse un incremento de la recaudación obtenida por este concepto a facilitarse la apertura de más actividades. Por todos los puestos, el Grupo Parlamentario Popular presenta a este pleno para su aprobación la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que inicie los trámites necesarios para promover la supresión de la licencia de actividad de ámbito municipal vinculada con los establecimientos de hostelería, sus instalaciones y determinadas obras previas, mediante la sustitución de la misma por una declaración responsable de aplicación en toda la región de Murcia, siempre y cuando la actividad así lo permita. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. Enmienda de totalidad del Grupo Socialista, que defenderá el señor Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, señoría, buenos días. La regulación económica es uno de los instrumentos del Estado social y democrático de derecho para promover el bien común y defender en el mercado los intereses generales frente a los individuales. La regulación económica tiene que estar justificada por objetivos públicos. Esta intervención pública, no obstante, debe ser equilibrada, de forma que se minimice el impacto negativo que pueda tener sobre el desarrollo de las actividades económicas, más allá de lo que sería estrictamente necesario para conseguir sus legítimos objetivos. Ahora bien, la solución tampoco puede consistir en desregular de manera desproporcionada, sino en regular de forma eficiente, es decir, en establecer los menores costes posibles sobre la actividad económica, haciéndolo compatible con la protección de los intereses generales. No cabe duda que la supresión de los trámites burocráticos que complican la actividad económica es una necesidad imperiosa. No solo porque así lo dictamina la Unión Europea con la Directiva 2623, de 12 de diciembre del 2006, del Parlamento Europeo del Consejo y la Ley 12-2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, sino porque, al igual que lo dispone el articulado, es un factor favorecedor de la creación de empleo el facilitar la apertura de empresas que desarrollen actividad económica, favoreciendo la empleabilidad. Como indica la citada ley, es más necesario que nunca, por un lado, reducir las cargas administrativas que dificultan al comercio, y repito, al comercio, y, por otro lado, dinamizar el sector, permitiendo un régimen más flexible de apertura, referida sobre todo al comercio minorista y a las actividades inocuas. Estamos totalmente de acuerdo con la afirmación de que es necesario mejorar el entorno administrativo, sin que existan trabas ni barreras innecesarias, con procedimientos ágiles y simplificados, y rápida respuesta de la Administración a los operadores económicos, procurando que ningún proyecto de inversión se pierda por trámites burocráticos. Una mayor burocracia no resulta garantía para conseguir la defensa de los intereses generales y la creación de empleo. Pero, estando de acuerdo con todo esto, es preciso ser precavido, hacer las cosas con el máximo cuidado para evitar el descontrol, que pueda perjudicar a la propia actividad y, por supuesto, evitar que se conculcan los derechos de los ciudadanos. No estamos de acuerdo con las licencias express para los establecimientos hosteleros, ya que ello puede llevar al engaño y a la competencia desleal para los verdaderos profesionales, por parte de otros esporádicos y desaprensivos que van a dar el pelotazo o a hacer el agosto amparado por una desregulación que pueda convertir esto en una selva, al aprovecharse de una ley LASA que permita aperturas express en determinadas fiestas, periodos estivales, Navidad, Semana Santa, fiestas populares, etc. Y, una vez acabadas estas, desaparecer, perjudicando de una manera directa a los establecimientos estables y a los verdaderos profesionales del sector, porque hay que distinguir claramente qué actividades precisan un mayor control y cuáles pueden estar exentas, como el pequeño comercio o el comercio minorista. Ya que en aquellas que se consideran molestas o perniciosas, la falta de control o de calificación ambiental puede suponer un gran perjuicio para los consumidores y ciudadanos. Y el caso de la hostelería entra de lleno en esta situación. Ya la Ley 2.011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la Ley 7, de 1985, la Ley de Bases de Régimen A, los artículos 84.0 y 84.0, estableciendo con carácter general la no exigencia de licencia u otros medios de control preventivo para ejercicio de actividad. Pero deja claro que esta exigencia no afecta a aquellas actividades que puedan afectar a la protección de la salud o seguridad pública, el caso que nos ocupa de la hostelería, el medioambiente o el patrimonio histórico o artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público. Y la hostelería es una de estas actividades, señorías. Así vemos que la mencionada Ley 12.012, de medida surgente de liberalización del comercio y determinados servicios, en la relación de actividades para las que se eliminan todas las supuestas autorizaciones o licencias municipales previas, no aparece en ningún momento la hostelería. Las licencias de actividad son tres clases de licencias. Licencias inocuas, de actividades inocuas, que no necesitan licencias de actividad, que con una declaración responsable… Y hay un catálogo de ese tipo de licencias establecido, las que necesitan calificación ambiental, que tramitan y conceden los ayuntamientos, que tienen otros componentes que ahora explicaré. Y las que necesitan de evaluación de impacto ambiental que tramitan las comunidades autónomas y, finalmente, conceden las licencias a los ayuntamientos. Las licencias de actividad o conocidas como licencias de apertura son un acto arreglado en el que concurren varias autorizaciones y, en algunos casos, varias administraciones. En primer lugar, el planeamiento urbanístico. Lo primero que hay que aprobar es si el uso está autorizado y si la construcción donde se vaya a cabo cumple con la normativa urbanística. El código técnico de la edificación, que garantiza la seguridad, la accesibilidad y la normativa contra incendios. El reglamento eléctrico de baja tensión, el reglamento técnico sanitario, la normativa de ruido, normativa de contaminación atmosférica, residuos sólidos y líquidos. Y, finalmente, y muy importante, un periodo de exposición pública y de comunicación a los vecinos y a los ciudadanos para sus posibles alegaciones. Eso no cabe en una declaración responsable, señoría, en el caso que nos ocupa. Porque si suprimimos los controles previos a las instalaciones y obras para desarrollar actividades de hostelería y las sustituimos por una declaración responsable, si, cuando ya ha comenzado la actividad, se pasa a la inspección y no cumple las condiciones necesarias o faltan determinadas instalaciones, salida de humo, aseo de minusválido, barreras arquitectónicas, aislamiento acústico, salida de emergencia, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a obligar al propietario a cerrar? ¿Se va a obligar al propietario a realizar nuevas obras e instalaciones? ¿O tirar o destruir las mal hechas? ¿Y si la instalación hostelera es temporal, en verano y fiestas como a los días? ¿Y si, cuando se vaya a pasar la inspección, ya han cerrado? ¿Qué se va a hacer? ¿Y las molestias de los vecinos y los humos y los ruidos y las incomodidades y la seguridad de los usuarios? Esa falta de control previa sobre las instalaciones hosteleras puede suponer un gran prejuicio para muchos vecinos que así verían vulnerados sus derechos. Porque no olvidemos que dentro de la hostelería entran desde hoteles, restaurantes, bares con cocina y sin cocina, cafeterías con y sin música y pan musicales y discotecas. Preguntémosle a los vecinos de algunas calles y algunos barrios de Murcia y plazas de Murcia y de algunas zonas costeras si están dispuestos a que se habla cualquier local con una declaración responsable del subsodicho de turno. Y no me refiero a los responsables y a los profesionales del sector. Por otra parte, no podemos olvidar que la concesión de la licencia es una competencia municipal y, con estas medidas, estamos de nuevo mermando la autonomía municipal, ya bastante atacada con la denostada ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones públicas. La modificación de cualquier ley que afecte a las competencias de la Administración Municipal debe pasar necesariamente por un consenso con los municipios, a través de su órgano representativo, que es la Federación Española de Municipios. Y, por supuesto y sobre todo, con la participación de las asociaciones de consumidores e usuarios, que son quienes soportan las molestias que generan determinadas instalaciones hosteleras y de ocio, por no existir, incluso en este momento, una regulación adecuada. La eliminación de trámites burocráticos y la facilidad para la instalación y apertura de empresas, ya lo hemos dicho, es imprescindible, pero esas facilidades necesarias no pueden ir en detrimento de la seguridad ambiental o de la salud de los ciudadanos. Recordamos el triste hecho de la fiesta de la arena de Madrid. Pues eso sea una autorización express, para una fiesta express, con unas consecuencias que todos lamentamos. Hay ayuntamientos… Sí, sí, en Madrid, en Madrid, una fiesta de Halloween. Hay ayuntamientos que han tomado medidas para eliminar trabas burocráticas. Algunos, como el de Oviedo, han suprimido la licencia de actividad que es sustituida por una declaración responsable del interesado, aportando documentación justificativa de las condiciones del local. Pero eso solo afecta a las actividades, como decía antes, inocuas. Porque para las actividades que sí tengan efectos medioambientales, como la hostelería, por la emisión de ruido y humo, el procedimiento se simplifica, que es lo que nosotros pedimos, pero se mantiene la exigencia de la licencia de instalación al objeto de realizar el control medioambiental. Han sido varias, y usted lo decía, las comunidades autónomas que han trasladado las directrices europeas, las que, con objeto de facilitar la instalación de empresas, han adaptado la normativa 2006 de la CE de 17 de diciembre, del Parlamento y del Consejo. Pero en todas esas adaptaciones… …de una regulación especial, dadas sus características. Pero ninguna incluye entre las que califican de inocuas a los establecimientos hosteleros, es decir, las que necesitan calificación ambiental y licencia de actividad. La licencia de actividad, señoría, y la calificación ambiental son garantías de seguridad alimentaria, así como de seguridad y prevención para los usuarios, ya que hablamos de locales de pública concurrencia. Y concluyo. Por eso no podemos aprobar su moción y presentamos una enmienda a la totalidad, porque si mide determinados controles a una actividad como la hostelería, que puede tener graves repercusiones en el medioambiente y en la salud, necesita de un análisis y un estudio más profundo y pormenorizado de sus posibilidades y posibles consecuencias. Sin olvidar que, además de fomento de la actividad económica, es obligación de las Administraciones Administraciones, velar por el respeto de los derechos de sus ciudadanos. Mantengamos la actual normativa y, si hay que hacer alguna modificación o cambio, hagamos una normativa con el máximo consenso entre los agentes implicados, ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios, el sector y los representantes de los consumidores y usuarios. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Señor Pujante. Señor Gómez, tiene razón el señor Navarro. Y yo creo que lo pertinente sería que retirase su moción, o al menos que apoyase la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, porque tiene todo su sentido. La regulación per se es mala, es negativa. ¿Por qué se plantea la regulación históricamente en estos ámbitos, señor Gómez? ¿No ha habido Gobiernos del Partido Popular antaño que también han gestionado teniendo en cuenta estas regulaciones? ¿Las regulaciones se plantean o se han planteado por Gobiernos revolucionarios o se han planteado por Gobiernos liberales a lo largo de la historia reciente en nuestro país? ¿Y por qué motivo se plantea? Yo creo que es una pregunta de principio que debería usted hacerse, antes de plantear de manera osada una iniciativa de esta naturaleza. Las regulaciones se plantean porque, cuando se tienen que afrontar determinados problemas y surgen esos problemas, se manifiestan de manera concreta y precisa, obliga a las Administraciones a regular, precisamente, para sustanciar esos problemas. El problema no es tanto la regulación concreta, que pudiera serlo, y quizá en un contexto, como plantea el señor Navarro, de debate político y de búsqueda de una nueva legislación con el fin de mejorar esa regulación, pues se puede plantear. Pero el problema de fondo es –y usted lo plantea así y así lo argumenta, y así se ha argumentado también por otro tipo de legislaciones en el ámbito nacional–, el de la agilización de los trámites. Pero una cosa es la regulación y el sentido propiamente dicho de la regulación, y otra cosa distinta, diferente, es la gestión con la que se materializa o se lleva a cabo dicha regulación. Puede ser más ágil o puede ser menos ágil. Luego, no confundamos el problema, no mezclemos el problema de la agilidad en la tramitación de una licencia de actividad, la agilidad en la tramitación de una licencia de actividad que compete, naturalmente, a la propia Administración, en este caso local, a su personal y a los recursos que tenga, materiales y humanos para poder tramitar con la suficiente diligencia esas licencias de actividad, con el sentido propiamente dicho de la licencia de actividad. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, si se van produciendo recortes por parte del Gobierno de la Nación a la financiación de los municipios, si los municipios siguen todavía estancados en el 12-13 % de la tarta presupuestaria del Estado, si además se llevan a cabo medidas legislativas que recortan competencias y recortan también capacidad presupuestaria a los ayuntamientos, naturalmente se va produciendo inexorablemente una ralentización en la tramitación de todos los expedientes. Igual que la justicia la justicia va lenta, y va lenta no porque las leyes sean inadecuadas. Quiere decir, la razón de fondo principal no es esa, porque por esa regla de tres suprimamos las leyes, eliminemos leyes y, de esa manera, como en el far west, como en el salvaje oeste, pues, resolvamos las cuestiones sin la mediación de ningún tipo de normativa sin ningún tipo de leyes. No, el problema no es la ley, el problema es la falta, en este caso concreto, de medios humanos y materiales para la justicia, es la falta de profesionales, de jueces, para que puedan resolverse con diligencia, en definitiva, los problemas que se puedan plantear. Y aquí el problema es exactamente lo mismo, el problema no es la licencia de actividad. El problema, precisamente, es la falta de personal. Por tanto, yo voy a apoyar la iniciativa que plantea, la enmienda a la totalidad que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, sugiero al señor Gómez que, aplicando el sentido común, retire su moción, porque, de verdad, no tiene absolutamente ni piel ni cabeza. Muchas gracias. SEÑOR GÓMEZ 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 GÉMERO yorjo. SEÑOR GÓMEZ 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 GÉMERO Gracias, señor Presidente. Bueno, vamos a ver. Creo que parece que hemosитido muy bien la containers responsable de la licencia express, por lo que está oyendo. Efectivamente, sí hay tres autorizaciones autonómicas de la ley que tenemos actual de medio ambiente, la ley de protección ambiental integrada, aprobada además en esta Asamblea, en la anterior legislatura, en las cuales nos habla de tres tipos de autorizaciones, la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental única y la calificación ambiental. Son las tres, obviamente, las dos primeras declaraciones, perdón, autorizaciones ambientales integradas y únicas hacen referencia a los grandes proyectos que pueden tener actividades potencialmente contaminadoras y proyectos en los cuales requiere una implicación, entiendo que de la Administración, para poderlo resolver sin menoscabo de las garantías que ellos suponen. En cuanto a las de calificación ambiental, pues entendemos que son las que son menos restrictivas y aquellas que tienen un impacto menor sobre la sociedad y en las que, de alguna manera, pues ante la situación actual que tenemos en estos momentos, una situación de crisis, pues que es evidente y que habrá que facilitar de alguna manera a los ciudadanos el que puedan tener una agilidad en estos trámites. Mire usted, no estamos hablando, pues, ni de habilitar una licencia express para ningún tipo de actividad peligrosa, ni estamos hablando aquí de centrales nucleares, ni estamos hablando de cosas de ningún tipo de impacto ambiental grande. Mire usted, ¿qué incidencia ambiental puede tener? Un bar de cerveza, pincho de tortilla y café, por Dios santo. No quieran ustedes cambiar, cambiar el tono, porque precisamente, si me dejan terminar, precisamente esas actividades son las que menos incidencia tienen y son las que queremos que se puedan ejecutar tan solo con presentar la documentación. Documentación que usted debe de saber, puesto que usted está en un ayuntamiento, dirige un ayuntamiento, debe saber que esa documentación no es el criterio de un señor que llega allí y que decide montar un negocio. No, señor. Esa documentación, y usted debe de saberlo, va acompañada de unos proyectos técnicos, va acompañada de unos informes técnicos y va acompañada de un técnico responsable, además de él promotor, de un técnico responsable en la materia y que es el que garantiza, igual que antes garantiza, que esa actividad cumple con la normativa. Ese técnico se responsabiliza y avala el que cumple con la normativa esa actividad, exactamente igual que ocurría antes. Pero, es más, la Administración sigue teniendo la potestad posterior de inspeccionar esos locales. Lo que no podemos permitir, mire usted, no se puede permitir es que un señor o una señora quieran iniciar una actividad, que quiera montar un chiringuito en la playa en el mes de mayo y le demos la licencia en octubre. No puede ser eso. No podemos permitir, si eso se está haciendo y si usted está en un ayuntamiento lo está viendo, no se puede permitir que cientos de familias tengan que esperar meses para tener una licencia. Actualmente no se puede permitir eso. No, señora, eso es un disparate, ni que familias tengan que abandonar su proyecto de emprendedores, que tengan que abandonarlo porque no puedan aguantar esa espera. Eso se está sucediendo. O le voy a decir más, lo que es peor todavía, que tengan que iniciar la actividad ilegalmente, cosa que se está haciendo en muchos ayuntamientos, y ustedes lo saben. Y se está haciendo porque es imposible que esas familias puedan aguantar seis, ocho, diez o un año sin licencia pagando un alquiler. Y eso es una realidad que tenemos que intentar suprimir. Y ustedes, pues, con su propuesta, pues, parece que les importa un pepino esta situación. Porque, mire usted, lo que usted propone en su enmienda, pues, hablando de concreción, el señor Pujante, que hablaba antes tanto de concreción y de brindis al sol. Pues, no entiendo qué concreción. Lo que ustedes hacen es que se agilicen los trámites con procedimientos ágiles y simplificados para una rápida respuesta. Pero, bueno, ¿qué clase de concreción es esa? Mire usted, si usted no elimina lo que es la raíz del problema, que es lo que ocasiona esa falta de agilidad, pues, seguiremos en las mismas. Eso sí que es un brindis al sol, señor Pujante y señor Navarro. Eso es lo que ustedes han propuesto. Porque no va a eliminar nada. Y las líneas no van a seguir por ahí. Con esto, esto es en todos lados. Hay que ir suprimiendo las trabas que hacen que los ciudadanos no puedan emprender sus negocios. Esto es una realidad. Les guste a ustedes o no les guste. Porque afecta a muchos ciudadanos. Y vamos a estar ahí, el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, vamos a estar en disposición de apoyar todo lo que podamos. Y con esto vamos a conseguir no solamente un objetivo, que es dar más facilidades para la creación de esos negocios y que haya más empleo, sino que, además, vamos a desbloquear la Administración de una cantidad de expedientes que ahora mismo las saturan y que hacen que los grandes proyectos, en los cuales sí tienen incidencia y tienen impacto ambiental, se vean bloqueados por esta cantidad de actividades que no tienen ninguna incidencia y es un nulo impacto ambiental y que, sin embargo, son muy demandadas por los ciudadanos en estos momentos en los que la crisis les abusa y tienen necesidad de montar un negocio. Y son incapaces de soportar tantos meses de espera en un ayuntamiento. Y si usted está en un ayuntamiento, lo debe de saber. Yo no sé la cuantía. Yo sí he estado en un ayuntamiento bastantes años y sé lo difícil que es para un ciudadano tener que esperar la burocracia que supone eso. Y esa es la única manera de quitarlo, es con licencia express y con declaración responsable, avalándolas por técnicos responsables, que son los que garantizan que esas actividades cumplirán y garantizan el bienestar de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Gómez. Señorías, vamos a someter a votación la propuesta presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 24 votos. A favor, nueve. En contra de ninguna abstención. No procede, por consiguiente, someter a votación la enmienda. Turno de explicación de votos. Señor Pujante, señor Navarro. Sí, señor presidente, señoría. Hemos votado en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular porque nos parece una aberración. Ir a la selva y al ultraliberalismo en contra de los ciudadanos me parece una verdadera aberración. Pregúntenles ustedes al colectivo No más ruido. Y, por lo que decía el señor, sí, sí, yo presido un ayuntamiento y sé las molestias que crean algunas de estas actividades, aun cumpliendo con la normativa. Mire usted, los demás no, o menos, los demás no. Bueno, algunos saben bastante menos. Algunos saben bastante menos. Lo que quiero decir es que los intereses y los derechos de los ciudadanos están por encima de cualquier otro interés privado. Y nosotros tenemos la obligación de preservar los derechos de los ciudadanos. Y con esta propuesta que hemos hecho nosotros estamos intentando. Usted está intentando desregularizar una actividad que todo el mundo considera molesta. Las normativas, las directrices europeas, así lo dicen. Las leyes que se han aprobado como consecuencias de directrices, así lo dicen. Que la hostelería tiene que estar sometida al informe y evaluación ambiental. Ustedes lo que quieren es pasársela a la ley, por ahí, por la reforma. SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXTREMADURA Gracias, señor Navarro. ¿Va a intervenir, señor Gómez? SEÑOR GÓMEZ Guarden silencio, por favor. SEÑOR GÓMEZ No pensaba intervenir, pero viendo que se rasga las vestiduras el señor Navarro con esta iniciativa, nosotros le hemos votado que sí por una razón muy sencilla. Y es porque, señor Señor Navarro, esta nueva disposición de la actividad del que planteen una licencia exprés, una declaración responsable, en ningún caso va a producir un menoscabo en la garantía de los ciudadanos, porque tal como he explicado y por eso hemos votado y esta moción la hemos llevado a la Asamblea para esa aprobación, va a producir cambios favorables en toda la sociedad. Y en ningún caso perjuicio para nadie, porque las garantías están totalmente sujetas a la legalidad vigente gracias a los informes y a las disposiciones técnicas que van a llevar consigo todas las declaraciones. Por lo tanto, todos los demás argumentos son catastrofistas y usted puede seguir con su política, pero allá ustedes, que así les va. Muchas gracias.